En la tarea 1, lo primero que vamos a hacer es una pequeña lectura compartida, luego vamos a ver un vídeo de la niña de 15 años, activista en cuanto a tema medioambiental y luego utilizaremos una técnica de trabajo cooperativo y expondremos un poco las ideas, las conclusiones que hayamos sacado una vez que hayamos visto el vídeo. ¿Queda claro? Vale. Venga, tarea 1, todo el mundo. Hace como un pequeño resumen, un hilo de lo que ha dicho Gonzalo y continúa leyendo. ¿Queda claro? Gonzalo. Se propongo que observe el siguiente vídeo. Se trata de Greta Thunberg, una niña de seguridad que en su infancia y adolescencia hace más por el mundo que en muchas personas en varias vidas, demostrando el increíble poder que todos tenemos cuando nos comprometemos a vivir conscientemente. Greta Thunberg, el de Nora Hermann Thunberg, suecia del 3 de enero de 2003, es una estudiante y activista sueca. El abuso de 2018 se convirtió en una destacada figura dentro de las huelgas estudiantiles presentadas en las fueras del PSOE, en el Parlamento sueco, generando conciencia hacia el calentamiento global. En noviembre de 2018 habló en TET, Estocolmo, y en diciembre de 2018 realizó un discurso ante la 14 de la conferencia sobre el cambio climático, COP24, de las Naciones Unidas, la cual le hizo tener notoriedad mundial. Cambio, Adriana. Primero hacemos un pequeño resumen de lo que era una Gonzalo y luego seguimos. Greta era una niña de mucha edad que hizo unas manifestaciones y dio unos discursos en el Parlamento sueco como concienciando a la gente sobre el accióncalentamiento global. ¿Y qué? ¿Seguimos? ¿El resto? ¿A qué hizo? El 20 de agosto de 2018, Thunberg, que entonces estaba en el noveno grado, decidió no asistir a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia de 2018, realizadas el 9 de septiembre, tras la hora de calor y los incendios forestales en Suecia. Sus demandas eran que el gobierno sueco redujera las emisiones del carbono en base a lo establecido en el Acuerdo de París, por lo que decidió protestar sentándose en las afueras del Riksdag, todos los días durante la jornada escolar, junto con un cartel que decía «Hortstrecht for climatic», huelga escolar por el clima. Posterior a las elecciones generales, Thunberg continuó protestando solo los viernes, lo cual llamó la atención a nivel internacional. Ella inspiró a estudiantes escolares de todo el mundo a participar en vuelos estudiantiles. Desde diciembre de 2018, más de 20.000 estudiantes realizaron manifestaciones en más de 270 ciudades en varios países del mundo, incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Canadá, los Países Bajos, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Japón, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. En Australia, miles de estudiantes inspirados por Thunberg decidieron protestar los viernes, ignorando los dichos del primer ministro Scott McMorris. Más aprendizaje en las escuelas y menos activismo. ¿Qué quiere decir eso? Antonio e Inés. A que nos sentásemos más en estudiar en la escuela y dejásemos de hacer manifestaciones que no tienen y dejar de reivindicar al minimal. ¿Por qué crees tú que dijo eso? Porque hubo una revolución al sistema y eso chocó mucho en sus planes. Muy bien. Inés, ¿tú habías levantado la mano también? Sí, quería decir básicamente lo mismo que al gobierno, pues a lo mejor no le parecía tan bien porque ya que Iveta se quejó varias veces de todo el carbono que se daban y el daño y después echamos un tiro al planeta y pues para intentar pararlo, ya que para que no quedara mal y su gobierno no quedara mal intentó hacer eso, pero la verdad es que no. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Vamos a ver si lo consiguió. Cristina, perdón. Rubén había levantado la mano, un momentito. Cuando estuve de viaje a Londres, el justo viernes cuando iba para comer, estaba todo el centro con niños de 10 a 20 años, con carteles, gritando, con bocina y todo. Muy bien. Seguimos, Cristina. A ver qué pasó aquí en España. Eso lo vio el compañero en Londres. A ver aquí en España qué pasó. El viernes 15 de marzo del venir, donde se vuelven los mejores carteles, en Argentina, se vuelve a encontrar los montajes creativos, con los montes que encuentren en las protestas, para tener medidas efectivas que detengan los caries iguales. Y en la convocatoria mundial de la calle Student for the Future, promoviendo por la Vieta Cante. ¿Os acordáis de que aquí, el viernes 15 de marzo, hubo una convocatoria de manifestación en que hubo alumnos del instituto que fueron a esa manifestación? ¿Os acordáis del viernes que estaba el instituto un poquito calmanito, que había muy poca gente, los alumnos de segunda de bachillerato, los alumnos de cuarto y tercero, algunos de tercero, todos con permiso, sus padres, y fueron a la concentración para defender que hay que hacer algo para evitar el cambio climático. ¿Y mi hermana que está en primero de bachillerato también, su placer, entieras, lo que faltó? Claro. ¿Y hermana faltó? ¿Montem? ¿Y hermana faltó? ¿Y hermana faltó, no? Para ir a la manifestación y a la concentración. Con este vídeo, que ahora vamos a ver quién es esa tal Greta, lo que quiero un poquito inculcaros es que no vale decir eso de es que como nosotros somos niños y somos muy chicos, no podemos hacer nada. Aquí vemos un ejemplo de la chiquilla, que entonces, ahora tiene 15 años, entonces era más pequeña todavía, y dijo, no, yo voy a manifestarme contra el cambio climático. Y empezó ella sola, y se fue hundiendo a gente, y llega un momento en que eso se extiende al resto de países, y hay miles y miles de personas que la apoyan. He visto por ahí, cuando he visto lo de los carteles, he visto alguno que ahora mismo no me acuerdo es que es, que dice, solo no podemos, pero si somos muchos, sí. Sí, sí, no, en realidad no podemos hacerlo todos, pero todos podemos ver algo. Ah, ahí está. ¿De acuerdo? Gracias.